Mos buen comienzo de semana, hay un doctor famoso que habla de reencarnación y como sus pacientes salen de sus cuerpos y vuelven a la vida. Según el Ucmesto es una ilusión, ¿tú qué opinas de esto? Hablemos un poquito acerca del tema de la reencarnación de acuerdo al curso de milagros. Ubico perfectamente al doctor que dices porque se ha hecho muy famoso por asegurar que la ciencia tiene pruebas contundentes sobre este fenómeno llamado reencarnación. He tenido la oportunidad de escuchar varios de sus videos y desafortunadamente no me parece que sea muy honesto en el aspecto de que la ciencia puede soportar este tipo de temas, pero tiene millones y millones y millones de seguidores. Así que el curso de milagros tiene esta pregunta en el manual para el maestro. ¿Existe la reencarnación? Desde la visión de un curso de milagros es imposible, es imposible que exista, que sea verdadera. De acuerdo a esto, porque el pasado no existe, el futuro tampoco. Y además, la idea de nacer en un cuerpo ya sea una o muchas veces tampoco tiene sentido. Para el curso de milagros no tiene sentido, no tiene sentido nacer en un cuerpo. Para el curso de milagros, para la cábala, el misticismo y si quieres también el budismo, tiene todo sentido el hecho de que tengas que renacer una y otra vez para la evolución de tu alma. Pero llega el curso de milagros y básicamente te da un latigazo y te dice, pues de acuerdo al estudio del curso de milagros, esto no tiene sentido. No está diciendo si es verdad, si es mentira, si es engaño, si es un cotilleo, un chisme. En primer lugar, empieza a apelar a la razón. La razón diría que no tiene sentido encarnar una o muchas veces porque tu identidad espiritual ya está hecha. El Hijo de Dios es producto terminado. ¿Para qué tendría que encarnar físicamente una o muchas veces? Así que aunque dice aquí que la reencarnación no puede ser verdad desde ningún punto de vista, hay otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Este concepto de la reencarnación es útil? ¿Te sirve a ti milagronauta para algo? ¿O te estorba? ¿Te facilita cierta comprensión? ¿O te la dificulta más? Entonces, más allá de ver la veracidad de la reencarnación, el curso la plantea como una creencia que tú puedes tener. Si eliges tenerla, ¿qué uso le das a la creencia? ¿La estás usando para reforzar el conocimiento de la naturaleza eterna de la vida? ¿O la estás usando para procrastinar lo que tienes que perdonar? Porque también, también hay algunos milagronautas bien chingüengüenchones que de pronto dicen, bueno, pues yo tengo muchas vidas para reencarnar, ¿Para qué me pongo a perdonar ahorita cuando podría perdonar en el año dos mil ochenta y dos? Seguramente voy a reencarnar. Además, si la misma Helen Schuchman cuenta y se dice que ya reencarnó en nuestra época del dos mil veinticuatro, ¿No está por ahí el Gary Renard vendiendo este conocimiento de que Helen Schuchman ya reencarnó y que anda por aquí y por allá hablando acerca de lo que es el curso de milagros? Bueno, entonces quiere decir que la reencarnación es verdadera o no. Para el curso, no para Helen Schuchman ni para Gary Renard, sino para el curso directamente es imposible. Como aspecto de lógica y de razonamiento. ¿Podemos soñar que reencarnamos? Pues puedes soñar que eres un pollo sin cabeza corriendo por todos lados. Claro que sí, lo puedes soñar. Esto representaría qué uso le das. Por eso es que si el uso es únicamente para procrastinar lo que tienes que perdonar, pues es un uso que te limita a tu estado de salvación actual. Pero si la estás usando para reforzar que sin importar el sueño tú sigues siendo eterno, pues tal vez pueda ser una utilidad que se le da desde la visión del curso de milagros. Todo depende cómo se use. Por lo tanto es una ilusión, no es conocimiento. Es una percepción. Puedes percibir que reencarnas, pero no es conocimiento de acuerdo al curso de milagros. El conocimiento es que el Hijo de Dios no tiene necesidad de reencarnar, no tiene necesidad de hacer algo que represente aporte para su felicidad, sino que el Hijo de Dios ya es feliz, ya está todo lo evolucionado que te puedas imaginar y no necesitas nada, nada más. Todo esto entonces nos pone en una suposición. Y si el curso de milagros está equivocado y el doctor youtubero que está hablando acerca de la reencarnación estuviera en lo correcto, pues, ¿qué problema habría? Al final el curso plantea no una evidencia de la reencarnación, porque no es un curso de parapsicología. Es un curso que te entrena la mente para llegar en paz, a llegar a estar en paz. Si crees en la reencarnación o no crees, lo que importa es que puedas estar en paz. Personalmente yo no creo, me parece una magufada la reencarnación. Personalmente hay muchos amigos que no les gusta que yo hable de esta manera, que es muy sospechoso, que yo siendo todo un conocedor de curso de milagros, diga y niegue que la reencarnación es algo que me pueda ser útil y que haga algún tipo de declaración incluso en contra de ella. Pero yo digo, relajen la raja porque se les arruga la verruga. No pasa nada, es una creencia. Si tú quieres creer, pues adelante, atáscate marrano que hay lodo. Si no quieres creer, pues también nadie te está obligando a creer. Hace un par de años yo me di cuenta que la postura de la reencarnación no me servía para nada. Lo que sí me sirve es perdonar. Ya, mijo, ya, mijito, perdonar ahora mismo. Ya. Porque la salvación es ahora mismo. Ahora, no ahora. Ahorita mismo. Así que, querido Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de la reencarnación y todos los milagronautas que están viendo este video? Déjenme aquí en los comentarios. ¿Se sienten incómodos porque yo no crea en la reencarnación? Déjamelo saber.